A ver. El escritor no puede con su alma, ingrávida materia que insiste en traicionarlo, con incómodos llamados a otra luz, a otro espacio. Más que el cuerpo, el alma se resiste a dejar el sentimiento con el cual ha convivido estos últimos años. Todo la estremece, débil, incorpórea, nada la distrae, sorbe con placer la sangre de su dueño, fuente del insomnio, fruto del infierno. El mundo que ha ordenado para sí sobre la muerte es el fin y es el principio. El escritor se abre en el saber que brinda la lectura a su abandono. No eres nada. La luz sobre su cuerpo, enjuto, recogido, proyecta una figura gris en el espejo. No eres cuerpo, tampoco la memoria de otro cuerpo. Solo el alma se resiste a dejarlo en el dolor, sin nadie.